Seguimos en Chica al Día y ahora sí vamos a hacer contacto nuevamente con Amar Zahara Miren quién está allá, el muchacho bien portado allá, tan bello, mi gallo allá Mira, asomadito trabajando con el teléfono, caracha negro, caracha negro Amar Zahara, a ver, en esta nueva era acuarina que el mundo estrena ¿Existirá acoso a un punto de encuentro de las tres religiones abrámicas? Ajá, qué importante es hablar de eso ahora y vamos a utilizar esta herramienta tan bonita como es el tarot Fíjate, esta carta representa que cuando el cielo, ya yo lo he hablado con ustedes antes Que cuando en el cielo aparezcan los cuatro evangelistas ¿Los cuatro qué, Amar Zahara? Los cuatro evangelistas Ah, evangelistas Llegado el tiempo del tiempo, en el cielo aparecerán los cuatro evangelistas Será el momento donde la humanidad sepa de dónde viene y hacia dónde va Es tan importante lo que está pasando ahora en el planeta Los cuatro evangelistas representan en el tarot Acuario a Escorpio, a Tauro y a Leo La Cruz Fija, lo que estamos viviendo Saturno en Acuario Esto le traerá al mundo algo impresionante a nivel religioso Las tres religiones más importantes del mundo Las tres religiones abrámicas Una, caerá prácticamente a un 80% ante los ojos del mundo La otra, tendrá por fin aquello que guardaba su corazón durante centurias Y esta vez mostrará qué es lo que siente y cómo lo va a demostrar ante el mundo El pueblo de Israel que ha sido tan movido por tantas situaciones También el tarot habla de que la tercera Los hijos de Mohammed Descendientes de Jesús Se harán sentir en el mundo Es posible que vivamos más fuertemente una guerra santa Donde quieran imponer Pero el Dios que todo lo ve, que todo lo puede El Dios universal Nos va a mostrar realmente lo que es la justicia Y lo que a cada quien le corresponde por lo que ha trabajado Así que es el momento de estar más conectados a la espiritualidad A ese Dios que habita en su corazón A ese Dios que lo único en que se traduce es en el amor universal Sí, porque además yo creo que en estos tiempos Lo último que podemos perder definitivamente es la fe Y a veces yo entiendo porque nos levantamos con algún problema Y decimos cuándo se va a terminar Ya han pasado dos meses y seguimos con este pesar Y entonces empezamos a echarle la culpa a papá Dios Pero papá Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué estoy viviendo esto? En estos días me pasó con mi mamá Y comparto esta experiencia con ustedes también Porque yo estoy segura que a ustedes también les ha pasado en algún momento Y todos, además a nivel mundial, estamos viviendo y pasando por lo mismo Llamé a mi mamá y en medio de la angustia Porque mi hermana continúa enfermita Y mi mamá derrumbada, hecha a llorar Y yo le digo, mamá, no puede ser Papá Dios nos está poniendo esta prueba muy dura Y mi mamá me dijo algo muy cierto Y me dijo, hija, todo lo que estamos viviendo Es una señal de Dios para aprender Algo nos está dejando ver Dios que no estamos viendo Nos quiere que veamos algo que no estamos viendo todavía Y yo días después empecé a entender muchas cosas Que no entendía antes de hablar con mi mamá Así que la fe es lo último que se pierde Y yo siempre digo que de las cosas malas que vivimos Siempre debemos quedarnos con lo bueno Porque siempre hay algo bueno que sacarle Seguimos Dios bendiga a tu mami, Dios la bendiga Y a la salud de tu hermanita Y que se manifieste la verdad porque la verdad es la salud Pero mira, las madres venezolanas siempre tenemos una palabra Y pegaditas a la fe por nuestros hijos Con la bendición de Dios Toda esa situación va a detenerse Porque Dios es más grande que todas las cosas Así es, yo en estos días Y solo cuando estoy en esos momentos más duros Es cuando comparto la palabra de Dios Y algunos versículos de la Biblia como ayer Que lo publiqué en mi Instagram Porque yo necesito Yo necesito no Yo pienso que todo el mundo necesita Escuchar esa palabra de Dios Que a veces no la conocen Y lo que estamos viviendo es apocalíptico 100% No sé si tú opinas exactamente lo mismo que yo Está todo escrito en la Biblia Así que si ustedes no han leído la Biblia Yo los invito a que agarren un pedacito del apocalipsis Y lo lean para que vean cómo se les va a poner la piel de gallina ¿Podría vivir Latinoamérica la crisis de salud Que actualmente vive la India? Antes de contestarte esa pregunta Me acabas de hablar de apocalipsis Y ciertamente cuando nombramos el apocalipsis Yo era catequista hace mucho tiempo Y siempre pensamos que es el fin del mundo Y lo que trae este apocalipsis que tú llamas Es el fin de una era Y reconocer a nuestro Maestro Jesús A nuestro Padre Dándonos siempre la posibilidad De salir adelante ante estas adversidades Esto no es un fin Es un cambio Y para que venga un nuevo tiempo Hay que morir para renacer Eso está dentro de las Escrituras Como tú bien lo estás diciendo Dentro de todas las Escrituras Porque las personas que nos hemos dedicado A estudiar en las tres religiones abrahámicas Hay libros sagrados Para poder consultar Así que llénese de fe Haga lo que está haciendo Norte Conéctese a la energía de Dios Bendiga Suelte la crítica Y manifieste el amor A través de sus acciones Y ahora sí Te contesto Que la India Tiene una posición importante Con Acuario Que recibió al planeta Saturno La energía De este signo Dentro de este país Está haciendo Una devastación muy importante Cuando Plutón Saturno Y Neptuno Se unen En la carta astral de un país Vemos Lo que en otros programas Hemos conversado Que la situación de la India Es bastante devastadora Lamentablemente Yo no veo Hasta el 2022 Que la India se regenere En Latinoamérica En Norteamérica Todo lo que es Norte Va a estar duramente sentenciado Por el tema del COVID Pero es importante Que tras estas preocupaciones Que tenemos con temas de COVID Nos conectemos mucho A esa fe A proteger toda nuestra parte Norte Sobre todo en Brasil En Argentina Argentina está por tener Buenas noticias Con respecto al COVID Venezuela Colombia Venezuela jamás Llegará a ese A ese Escenario dantesco Que está viviendo la India Sin embargo Lamentablemente El sistema de salud Venezolano Está con un ala Rota Y necesitamos De la mayor unión De la mayor fe Para que en nuestro país Lleguen Las vacunas Y lleguen las soluciones Porque la verdad Estamos en momentos Bastante delicados También México Debe cuidarse mucho Porque va a tener Con mucha contundencia La energía Que traen los planetas En el mes de mayo Mayo Es un mes cabalístico Es un mes que va a cambiar Mucho la mentalidad Del ser humano Porque vamos a estar Signados por cantidad De acontecimientos Solamente para una cosa Para que haya un cambio Para que haya un cambio Verdadero Sí Y para que haya un cambio Tenemos que comenzar A entender Que tenemos que cambiar Nosotros Nuestras acciones Nuestras actitudes Nuestra forma de expresarnos Hacia los demás Tenemos que señores En serio No perder la fe Por nada Del mundo Y hablando de fe Yo los invito A que crean en Dios Que es el único Que todo lo sabe Y todo lo ve Así que vamos a hacer Una pausa a Marzara Y ya seguimos con más Me gusta cuando comenzamos A hablar de Papa Dios Ya venimos Con más de Chica al Día Y a Marzara Y ya seguimos con más Y ya seguimos con más Más de Chica al Día